Música ¿Qué tal bicetes? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo Endurance Es un juego RPG De Invasión Virus, por lo que parece En el espacio Es pixelado, de estos Que me gustan tanto Estilo retro, vale Tenemos poquitas cosas como veis Single player Que es Pues no sabría Un momentito Vale, un solo jugador Muy bien, no hay nada como tener Un traductor al lado Batalla rápida, tienda Opciones y salir, vale Opciones, pues en opciones tenemos un par de cositas Que es la música, el idioma Y poquito más Por lo que se ve Podemos conectar un joystick No lo sabía yo esto Un joystick con joystick, no No tenemos joystick Así que no lo podemos Vale, bicetes Podemos poner más sangre O menos sangre Pero podemos con más sangre Vale, dificultad Ya de momento lo tengo facilito Mejor no No pasarse Vale Batalla rápida Esto no lo he probado La verdad Vamos a ver tienda Vale Vale, con publicidad Aquí nos dan créditos Pero vamos a pasar Vamos a darle una batallita rápida A ver que es esto Vale, aquí tenemos Nuestros personajes Que no están nada mal Vale Vale Vale, en el modo En el modo individual Son jugador Vaya No me salían tantos personajes Solo me salían un par Estos de aquí no me salían Así que me parece a mí Me parece a mí Me parece a mí A ver, ¿a cómo está? ¿A cómo está esto? ¿A cómo está esto? Bueno, 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 bueno Ah, vale Estos están bloqueados Vale Bloqueados, bloqueados Vale Están casi todos bloqueados No puede ser No puede ser No puede ser Vale, anuncio Vale, bicicletes No sabía yo Que podía desbloquearlos así Me había quedado un poquito Me había quedado un poquito así Como 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 piuli Pero bueno Pues Ya que estamos Desbloqueamos a este Muy bien, bicicletes Pues vamos a darle con este Porque así ya veis Cómo se juega Vale Mueve a tu personaje Usando el Vale, sí Sí, ya lo sé Saltar Vale Vale Anuncio de gratis Es lo malo que tienen los juegos Que son gratuitos Que tienen muchos anuncios Vale, pues vamos a continuar Bale, bicicletes No sé si os lo había dicho Pero es un juego de disparos Jojo Vale Vale, aquí Vale Vale, vale Sí que tengo armas, ¿no? Vamos a ver esto Vale, bicicletes Es un estilo Soul Knight Pero Tienes otro modo Que es así como historieta Oh Vale, vale, vale Este es el modo Este modo no lo había probado aún El de batalla Solo he probado el otro Y la verdad es que esto es un poco loco Vale Tenemos Vale, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Vale, vamos a empezar gastando esta Uy Me están dando candelita Fua, bicicletes La cosa se está poniendo difícil Uy Vale, vale, vale Esto es muy frenético Es muy loco No, bichetes, no, no, no Me van a matar, me van a matar Segurísimo que me van a matar Vale, vale, no puedo escapar, no puedo escapar Vale, bichetes, vamos a tope Vamos a tope, vamos a tope, vamos a tope Vamos a tope, vamos a tope, 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 tope Wow, no, no, no es como puede ser Uh, vale, 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 vale Tengo cosas con las que puedo interactuar Eso, no lo sabía yo Vale, venir aquí, venir aquí, venir aquí, venir aquí Jaja, vale, esto ha estado muy bien No sabía yo, no sabía yo Balbichetes Se nos está acabando la munición de este arma Pero tenemos más, no pasa nada Nada, nos ha puesto una Así al azar Uh Vale, 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 vale Uye, huye, 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 huye Uy, me he quedado anascado Será mejor que corras Vale, encima lo bueno es que Te van diciendo cosas los personajes Que puedes ir leyendo si te da tiempo, claro Porque en este modo es muy frenético Y no me está Me voy a morir Me voy a morir Lo estoy viendo claro, bichetes Lo estoy viendo muy claro Se está acercando a mi fin Oh, 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 oh Vale, vale, vale Uh, onda expansiva Vale, a ver si podemos hacer otra Onda expansiva Muy bien Uh, la verdad, bichetes Que este modo es demasiado frenético No os voy a engañar Me está Volviendo loco Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Seguramente sí Vale, bichetes Uh, muy a tope Pero muy a tope Muy bien, bichetes Como, un fiegue gratis Vale, pues ahora Ya que probaste la batalla rápida Y es bastante loco Vamos a darle a single player Un solo jugador Eh, novato ¿Qué es esto? Oferta increíble Nada, nada Vamos a pasar de la oferta Vale, bichetes Y aquí tenemos al personaje Con el que he empezado La cosilla Vale, aquí a la izquierda ¿Estos qué son? Vale, estos son Nada, nada Esto es lo mismo Los cofrecitos Estos de creydo Mmm Pues Vamos a comenzar Vale, bichetes Esto ya es más Más complicadito Más Bueno, más Más que complicado Es más Más Como coño No sé Es que me Que me atasco Con más niveles Esto es tipo Más morrita Vale, ahora sí Gracias Fluye Estoy un poquito Cosas del domingo Bichetes Eh Esta es Esta es Oh No me da tiempo Vale, pero al menos Me das un arma Vale, sí me gusta Puede que qué Puede que qué No me da tiempo El error Vale, bichetes Voy demasiado Un panalete hoy, eh Esto Alarma Vale, la alarma Está activada Vale, bichetes Aquí en el mapa No sé Los puntitos rojos Donde tenemos que ir A medida que vayamos avanzando Se va abriendo el mapa Y vamos viendo más Puntos De él Eh ¿Tú quieres? Bueno o malo Vale Sabía yo que venían por aquí Algunos ¿Vale? ¿Tú quieres? ¿Coleguito o no? No, tengo que ir Carroquita Vale, vamos a ir por arriba Vamos a acabar Primero aquí Con la cosa Esta Vamos Muy bien Bichetes Abrimos Armario No hay nada Vale Vamos a subir A ver si hay algo Por aquí arriba Interesante Eh Muy bien Vale Aquí Por lo que se ve Con créditos Que tenemos Podemos Eh Comprar cositas Hmm Pero de momento Podemos aguantar Vale Aquí Que no tenemos que hacer Nada más que esto Vale Vamos a dar una vueltecita Bichetes También podemos interactuar Con Algunos de los ordenadores No puedo creer Que tenga Que hacer esto Todo el día entero Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que hay por aquí Eh ¿Cómo me has podido pegar? Vale Exceso negado Vale Pues ya Conseguimos Acceso negado No pasa nada Tranquilos Yo encuentro acceso Por donde sea Vale Vamos por aquí Vamos Pichetes A ver que tal Se pone la cosa Uy Vamos 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 ¿Queréis dejarme en paz? ¿Queréis dejarme en paz? Muy bien Muy bien Vamos por aquí Oh Gracias a Dios Rustin Vale Vale Ya vais leyendo vosotros Bichetes Que No hay muchas ganas hoy La verdad Ya os dejo tiempo Para que podáis leer vosotros Vale Vale Te jodía la cosa Vale Pues Pues que Vale Sí, sí Gracias por decirme Buena suerte Vámonos Vámonos Vale A ver No podemos hacer nada aquí Sí Terminal Las armas Han sido Activadas Vale Bueno Nos vamos Nos fuimos Dicen Vale Vámonos A ver A ver A ver Mapa Vamos por aquí A ver que hay Vale Una cajita Oh Vale Vamos a ver Anuncio Muy bien Bichetes Para vosotros Ha sido Nada Ni lo habéis notado Pero a mí Ya me empieza A gollar Los anuncetes Vale 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 Vamos a Vamos a ir por aquí Un momentito A ver Es que aquí arriba Está la computadora Grande Pero por aquí Abajo No hemos ido Y a lo mejor Hay algo También me indicaba Un puntito rojo A ver Vamos a bajar No se puede abrir Vale Por aquí he venido Vale Si 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 Por aquí he venido Entonces hay que subir Uy Muy bien Vale Aquí la cosa Estaba Complicada Vale A ver A ver A ver Esto de aquí Me llevaba Para aquí Y no había nada más Vale Vale Y por aquí ¿Qué pasa? A ver Vale Muy bien Esto está muy bien Vamos a tope Biceletes Que este arma No se acaba Esta me gusta más Vale Si subimos por arriba Tenemos Lo que buscamos Pero por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vamos a buscar Biceletes Vale Aquí no tenemos Que hacer nada Vale No lo quiero aún Porque estoy a tope De vida Vale Biceletes Pues vamos Para el otro lado Y subimos Por arriba Uy Se ha regenerado Esto Estupendo Vale Biceletes Pues vamos A ir por arriba Ah no No se ha regenerado Es que había otro Vale Un momentito Vale Siempre viene De dos en dos Muy bien Biceletes Muy bien Muy bien Muy bien Uy uy Vale Mira que las he visto Antes y pensaba No Vamos a pasar A ti Si que te cojo Y aquí no había nada No Solo 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 minas Vale Biceletes Pues vamos 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 Terminal Uno Venga va Tratado en publicidad Vale Un siete Y ya está Acceso concedido Tarjeta de acceso Eliminada Vale Conseguir la tarjeta Ahora A la Para la forma De entrenamiento Vale Espero que sí Vale Vale Tengo que ir Tengo que ir A otro punto En el mapa El juego está muy guapo Pero Ya digo Es bastante Bastante larguito Los niveles Es el segundo Que hago Y la verdad Es que es bastante largo Ya digo Tipo mazmorras Está muy guapo Vamos a ver Vamos a ver Creo que voy Bien encaminado O eso Espero A ver Vale Sí 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 Vamos Bien encaminados Que se va a petar Vale Muy bien Uf No las tenía Todas A ver Vamos a ir Para abajo Primero Vamos a ir Por arriba Que me marca En el mapa Aparte del rojo Me marca Otra Otra cosa Y Es necesario Vale Vale Yo No sé Si estará recto Si Tira un recto Bajamos Vale Vale Menos mal Que con dos disparitos Acabamos con ellos Muy bien Dame salud No me das nada Vale Velocidad Muy bien Pues vamos Para abajo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ejeje Vale Están viniendo por mí Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Porque tenemos que llegar Tenemos que llegar a puntito rojo Tenemos que llegar a puntito rojo Vale VGT Vale Vale Estamos a tope Estamos a tope Muy bien Aquí tenemos compañeros Que nos ayudan Vale Puerta abierta Muy bien Computadora Vale Y este ¿Qué? Muy bien Uuuuh Vale Y entonces ¿Qué? Si lo hago otra vez Vale Vale Muy bien Ahora sí Nada Pasamos Ya vosotros Si queréis darle los anuncios Bicetes Ya le daréis Pero yo ahora no tengo ganas Quiero ir al saco Y esto ¿Qué hace algo? No hace nada Soy demasiado viejo Para esto Vale Me encanta Tiene este pequeño detalle Te va diciendo cositas El personaje Ahora sí Ahora sí que vamos Para arriba Vale Por aquí no Ah vale Aquí hay un Vale Muy bien Pues que tenemos Que ir por aquí Uy 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 Vale 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 Bicetes ¿Por qué? Si aquí no hay nada ¿Eh? ¿Por qué? Vale ¿Y cómo Cómo llego hasta allí? Vale Vengo de aquí He subido por esta también Vale Vamos por aquí Vamos Vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Muy bien Bicetes A ver A ver A ver A ver A ver Que no me he acordado yo de esto Vale Si le damos aquí Por 200 Pues vamos a acordarnos con publicidad Vale Bicetes Estos tendría que enseñarnos Nada más empezar el nivel Que no me he acordado Tenemos aquí Le das al muñequito Y estadísticas Podemos mejorar la salud Podemos mejorar velocidad Regeneración de escudo Vale Vamos a darle Que no tenía nada Regeneración Sí Vale Vamos a darle aquí Vamos a darle Ya no podemos darle más Vale Pues no pasa nada Vale Bicetes A estos para ir citando cositas del personaje Así puedes ir más rápido Y puedes hacer cositas Muy bien Vamos 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 Que me quieran A dejar la chisa Pero no les vamos a dejar Vale Bicetes Vale Vale Toma Vale Vámonos por aquí Ya digo Es bastante largo Oh Nivel completado Vale Pues he completado el nivel Sin haber cogido cositas Vale Bicetes Me he dejado mazmorras Me he dejado cositas Pero no pasa nada Vale Vamos a recontinuar Nivel completado Clasificación A ver Que le sale Uh Vale Eso te lleva Muy bien Eh Hola Soy Iván Vale A ver si Muy bien Iván Todo lo que tú Vale 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 Bicetes Pues me parece Que lo vamos a ir dejando Porque ya veis Que tampoco tiene Mucha cosa más El juego Está interesante Está divertido Es pixel Y como nos gusta Es retro Vale Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Y si no Pues no pasa nada Bueno Bicetes Hasta la próxima Viva